Gracias Luzma, buenas a todos, ¿cómo estamos? Todo bien muchachos, es viernes Y hoy tenemos Floor Manager Mujer Clau Milán De primera, muy bien Ahorita anda en otras cosas Pero pues tenemos A Clau Milán hoy ¿A qué voy Clau? Vamos allá Ya café, ya de plano Ya nos vamos No, oigan, pero qué novedades, ¿qué ha habido? ¿todo bien? Sí, bien Hoy es este Bueno, hoy vamos a hablar de la película Roma Pero quítenme esta media Por lo pronto, porque quiero hacer Una felicitación muy especial el día de hoy Como es tradición En este programa, haré un cumpleaños El mero día y se felicita Entre uno y setenta y tres días Después, aproximadamente Pero hoy vamos a hacer una excepción Porque hoy es cumpleaños de Don Armando Manzanero Así que Un aplauso a Don Armando Manzanero Que yo sé que nos ve todas las mañanas Que yo sé que Que le echo a perder El desayuno todas las mañanas Con las cosas que le vengo a contar a él Y a todos los que nos ven Así que Don Armando Manzanero Muchas felicidades Que me lo festejen mucho Un verdadero Dios Maya Este Y ya, ya, ya Ya pusimos las mañanitas Un cachito Y le mandamos un abrazo De parte de todo El equipo Del Sal y el Sol Don Armando Un aplauso por favor Don Armando Manzanero Maestro Doctor Posdoctor Todos los títulos que sea Ahora sí ¿Ya vieron Roma? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué se enoja a Cristian? No, Roma Roma la película No la vayan a regar Como ahí enfrente Ah, Roma ¿Pero cómo va a hablar de Roma? Bueno Este, no Roma Roma la película De Alfonso Uy, la tienen que ver De Alfonso Cuarón La tienen que ver Es una verdadera obra De arte Sacudidora Y ahora Ahora veremos La que según yo Es una de las consecuencias De estos cambios De conciencia Racista Y clasista Que fue transformando En buena medida Una sociedad civil organizada En contra de ese De ese clasismo Y ese racismo en México Pero sobre todo Obras de arte Como esta De Alfonso Cuarón La película más reciente Del cineasta mexicano Que hoy tiene Al director Alfonso Cuarón A punto de conseguir Varios premios Ojalá que se lleve todos Pero por lo pronto Tiene tres nominaciones A los Globos de Oro Como mejor director Roma como mejor Mejor película extranjera Y mejor guión Pero La asociación de prensa extranjera Que es la que da Los Globos de Oro No nominó A Yalitza Aparicio Que ojalá Y si esté nominada Al Oscar Es como la esperanza Que tenemos al fondo En el fondo Si no se va a llevar Algún Globo de Oro Ojalá Y esté nominada A los premios Oscar Y se lleve un Oscar Estaría increíble ¿Por qué? Porque el filme ganó El León de Oro En Venecia Que es Rivas La máxima distinción Que da ese festival italiano A una película Una película Que los grandes distribuidores De este país ¿Qué creen? ¿Qué? No la quisieron distribuir No la quisieron distribuir No la quisieron Exhibir en sus salas ¿Qué por qué? Hay agua acá Ellos se la pierden Se la pierden Yalitza Aparicio Que hace un gran Un gran trabajo Como actriz mexicana Que por cierto Este Tom Hanks ¿Ubican a Tom Hanks? Tom Hanks El actor Tom Hanks Tuvo el privilegio De saludar A Yalitza Aparicio Se la encontró Miren nada más Este es el momento En la que Bueno Aparicio Fue una de las invitadas A la presentación Del Museo de la Academia El cual va a abrir Sus puertas El próximo año Y pues entre las celebridades Estaban ahí Este Cristian Andaba el potro Estaba Maritza Andaba el checo Y Tom Hanks Y entonces Saludó muy amable A Yalitza Aparicio Porque ya Yalitza Aparicio Es un referente Es ya Una mujer Reconocida En Hollywood Por ejemplo Ahí es donde ocurrió Digamos En este contexto De Las grandes estrellas De Hollywood Y ese fue el momento Que grabó el columnista De The Hollywood Reporter Scott Fingberg Del momento En que Tom Hanks Saluda a Yalitza Aparicio Bueno Yalitza Aparicio Que para variar En nuestro país Allá En el mundo Miren Aplausos Reverencias Que gran actriz No hombre Que trabajo Que historia Que triste Lo que está pasando allá Pero que manera De contarlo Va a sacudir conciencias En fin Y en México Uy En México Yalitza Discriminación Por ser mujer Por su color de piel Por su origen En redes Incluso cuando Se publicaba una foto De ella con un vestido Ya ves arriba Que luego hay galas Entonces Pues las grandes marcas Las grandes marcas Pues decían Oye pues ponte mi vestido Yalitza Ah como no Con mucho gusto Se ponía el vestido Y en redes sociales Aquí en México No faltaron Los que decían Que Bueno Cualquier cantidad De pituperios Racistas Clasistas Machistas Y vergonzosos Contra Yalitza Bueno Pero creo que la discriminación Cuando se denuncia Y se condena Puede terminar Puede educarnos Y luego traer cosas Como las proyecciones De Roma Que se anuncian Van a ser Van a ser Si no lo han visto En Los Pinos Ahí donde Pues nada más había Una salita privada Y veías La película Que tú querías ver Donde tú eras El héroe De la película La papá Ahora Creo que harán Algo que se llamará Cine cobijita Porque pues con este frío Esta es una chulada ¿No? Con este frío Pueden proyectarlo Pues no en la sala de cine Que creo que era para Veinte, treinta, cuarenta personas En una de esas En espacios abiertos Pero pues tiene que ser De noche En Los Pinos Allá en el bosque De Chapultepec Pues el bosque de noche Se te Entonces te llevas Te llevas tu cobijita Ahí ves Roma Te llevas allá A quien te estés ligando Y ay Este ¿No? Nada más aguaslo Porque luego Se aprovechan Por las cobijitas Bueno el caso Es que además De las funciones En cines Oficiales Hay algunos cines Ahí Que sean sumados Distribuidores independiente Independientes Que no son Esas cadenas arrogantes Que no quisieron Proyectar en la República Ustedes ahí van a poder Este Ver Roma Así que Búsquenla Y de los cambios En México Uno que me emociona mucho Y que parece que le hace justicia A las mujeres trabajadoras Del hogar Es el caso De una señora Fíjense Es una señora De más de 80 años Que fue despedida Como trabajadora Del hogar ¿No? Entonces ella Pues después de décadas De trabajar en una casa La despidieron Sin un centavo Y unos abogados Dijeron Ah sí Pues de aquí soy Y agarraron el caso De esos abogados Que cuando Quieren transformar el país Transforman el país Agarraron el caso Y llevaron a la segunda sala Fíjate A la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Fíjense ahí en casita Presentaron un proyecto De amparo Para que Esa señora Que decía A mi edad Despedida Y sin un centavo ¿Quién me va a contratar? Nadie ¿Quién? Ah Exigió Que se le reconozcan Prestaciones como Indemnización constitucional Pago de salarios Caídos Aguinaldo Vacaciones Prima vacacional Prima de antigüedad Y del tiempo extraordinario Así como una inscripción Retroactiva Ante el Instituto Mexicano Del Seguro Social Muy bien Es un caso Paradigmático Ella trabajó Con una familia Fíjense nada más De 1959 A 2016 Realizaba labores De limpieza De lavado De planchado Que las comidas Que ahora Lávate otra vez la ropa Que ahora los platos Que áreas comunes De edificios En un horario De 8 a 5 De lunes a sábado De todas las semanas Sin horas de comida Ni descanso Después de 57 años Tráscatela Y dijo la señora Oigan ¿Qué onda? Por eso todo esto Que le van a dar Que ha ordenado La Suprema Corte De Justicia De la Nación A través de su segunda sala Se le dé a ella Y se vuelve Un caso paradigmático Porque Ahora el beneficio Lo van a tener Las trabajadoras del hogar Así que todas las Trabajadoras del hogar Que me están viendo ahorita Las trabajadoras del hogar Que nos ven Todas las mañanas Aquí en Sale el Sol Que apenas Están enterando De que la Suprema Corte Determinó Que es Inconstitucional Entre otras cosas Entre otros pagos Excluir a las trabajadoras Del hogar Del régimen obligatorio Del Instituto Mexicano Del Seguro Social O sea El IMSS Hoy ya se enteraron Así que Exíjanlo Y no tengan miedos No tengan miedo Ni miedos Porque hay muchos miedos Checo Hay uno Dos Varios miedos Varios miedos Ahorita Rivas Ya está teniendo miedo No tengan miedo De ser despedidas Porque habrá abogados Que sepan defenderlas Infórmense Señoras hermosas Trabajadoras del hogar Que nos ven Todas las mañanas Señores Trabajadores del hogar Igual Lo mismo Los patrones Están obligados A inscribirlos Al Instituto Mexicano Del Seguro Social Tal Fíjate Tal como En la película Roma Justamente Un tema Que se pone En la palestra Un tema Que se pone En la arena Pública Para discutir Muchas mujeres La pasan mal Creyendo Que esa es la manera Normal de vivir O sobrevivir Y trabajar Rivas Y no La tremenda corte Aceptó el proyecto Del ministro Alberto Pérez Dayán Del amparo El 9 guión O diagonal 2018 Con el que se determina Que no existe Razón alguna Constitucionalmente Válida Por la cual La ley federal Del trabajo Y la ley Del IMSS Excluyan Del trabajo Doméstico Y del régimen Obligatorio De seguridad Social A estos Trabajadores Lo cual Consideraron Provoca una Discriminación Injusta Contra dichas Trabajadores Así que Exijan Un trabajo Digno Este es el Director Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Germán Martínez Cázares Buenas tardes A todas Y a todos El Instituto Mexicano Del Seguro Social Acapa Inmediata Y puntualmente La decisión De hoy De la Suprema Corte De Justicia Para incluir A las Trabajadoras O empleadas Domésticas En su mayoría Mujeres Al régimen Obligatorio De protección Del Seguro Social He ordenado A la Dirección De Incorporación Y Recaudación Inmediatamente Se ponga A diseñar Un programa Piloto Que se hará En los plazos Que la Corte Ha fijado Y he ordenado A la Dirección De vinculación Entable un diálogo Con las organizaciones Civiles Para que se Haga un trabajo Integral Puntual Y claro Que óvole Que óvole Así que La ley está de su lado Señoras hermosas Dignas Valiosas Mujeres y hombres No se dejen Exíjalo Exíjanlos Son sus derechos De pisa y corre Sale el sol Lunes a viernes De 8 a 12 del día Participa En Imagen Televisión